Los casos de tortura son innumerables en Nicaragua. Los mismos son denunciados por las víctimas, según la documentación que lleva la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Según Fran Flores, miembro del equipo jurídico especial de CPDH, Nicaragua violenta el tratado contra la tortura. Nicaragua no es solo firmante de la Convención contra la Tortura, sino que la legislación penal nicaragüense sanciona el tipo penal de tortura y está contemplado en el artículo 486 del Código Penal, donde estipula lo que son los delitos de lesa humanidad. Específicamente, contempla la tortura como un tipo penal. Y actualmente, a raíz de la crisis sociopolítica, muchas personas que han protestado de una u otra forma lo cual es un derecho constitucional, han sido objeto de tortura física, psicológica, por cuanto las autoridades que han secuestrado sin motivo alguno a las personas que han protestado cívicamente han torturado de manera atroz a personas de diferentes estratos y edades. El abogado indicó que las principales torturas se registran en el sistema penitenciario contra los presos políticos. Flores dijo que es una arbitrariedad que se ejecuten estas acciones que violentan los derechos humanos de las personas. Hemos observado cómo niños han sido marcados con objeto cortopunzante en sus brazos, en sus piernas. Tenemos conocimiento de jóvenes ultrajadas en presencia de funcionarios de este gobierno. Tenemos conocimiento de torturas realizadas a personas que han sido castradas en sus órganos genitales. Tenemos conocimiento de personas que han sido objeto de aplicación de chuzo eléctrico en sus genitales. Y tenemos conocimiento de que además de la tortura se reciben tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hemos tenido relatos de personas privadas de libertad, las cuales se les ha suministrado agua con heces fecales, no se les ha suministrado alimentos, se les ha tenido aislada por muchos días. Noticias 12, Armando Amaya.